Bueno hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer ahí Hebreos capítulo 12, estamos en Hebreos capítulo 12, versículo 2, y estamos en la última lección de esta unidad, de esta serie, que es el libro de los hebreos. Y dice aquí su palabra en Hebreos capítulo 12, versículo 2, Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén hermanos, pueden ocupar sus asientos. Y esta mañana el tema es el autor y consumador de nuestra fe. La iglesia está en el mundo como debe de estar, pero el mundo a veces está en la iglesia como no debe de estar. Nosotros en la iglesia debemos de estar en el mundo, pero el mundo no debe de estar dentro de la iglesia. Y tenemos hermanos que desmascarar todas las influencias, las costumbres mundanales que entran a la iglesia. Y por eso la enseñanza de la palabra de Dios es tan vital. Por ejemplo, nuestro mundo está en desacuerdo con la fe cristiana. Todas las religiones nos llevan al cielo. Antes éramos una comunidad de cristianos y todos estábamos de acuerdo. Pero solo en esta ciudad hay personas que no son cristianas y son muy activas en su fe y no aceptan lo que nosotros creemos. Y para convivir hacemos concesiones. Pero hay cosas que no podemos aguantar. No, no todas las religiones nos llevan al cielo. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie va al Padre sino por mí. Así claro. Y así claro lo tenemos que decir. No que uno diga, no, no lo digo yo. Dice Jesús. La Biblia se contradice. Que la Biblia se contradice. Voy a dar una ilustración sobre eso. Todas tienen la verdad. No hermanos, eso es un engaño. No todas tienen la verdad. La fe cristiana no está basada en méritos. Por eso la lección de esta mañana dice el autor y consumador de nuestra fe. La fe cristiana no está basada en méritos. Está basada en la fe. Ninguna religión universal cree así. Entonces, ¿por qué dicen esto? Todas tienen la verdad. No es cierto. No todas tienen la verdad. Porque la fe cristiana no está basada en méritos. Vamos al ejemplo de la contradicción. Que la Biblia se contradice. Todos los domingos de Semana Mayor, de Semana Santa, a veces tenemos que batallar con lo que voy a explicar. Primero, los cuatro evangelios describen claramente la resurrección de Jesús. Todos los cuatro evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todos. Claramente. Pero hay diferentes observaciones sobre quién estuvo presente en el día de la resurrección. Y la gente del mundo ve eso y dice, no, la Biblia se contradice. La Biblia no se contradice. Todos los evangelios están de acuerdo que Cristo resucitó de los muertos. Sin embargo, San Mateo dice que era María Magdalena y la otra María que estaban presentes. El evangelio de Marcos añade a María, la madre de José. El evangelio de Lucas dice las mujeres. Y finalmente Juan menciona solo a María Magdalena. Los cuatro evangelios son sinóticos. Que quiere decir vistos por el mismo ojo. No son evangelios iguales. Por eso se llaman sinóticos. Porque cuando examinamos obra por obra, hay similitudes en su estructura y contexto. Pero no son idénticos. Ni hay error. Mientras es el mismo espíritu que inspiró a los apóstoles a escribir los evangelios, no fueron escritas por el mismo escritor. Ni en el mismo periodo. Por ejemplo, los escritores fueron Juan. ¿Quién era Juan? El apóstol amado. Él tuvo que tener algo más íntimo que decir de ese evento. Ahora, él fue testigo. Él es un testigo ocular. Marcos, sobrino de Marcos, el escritor del evangelio de San Marcos, no fue testigo ocular. Él fue escriba. Él escriba de Pedro. Él escribió el evangelio de Marcos. Pero Pedro le estaba dictando. Mira, escribe esto así. Pero Marcos era el sobrino de Bernabé. Ahora, Lucas, él escribe su evangelio diciendo que a mí Teófilo me mandó a escribir este evangelio. Entonces, Lucas no tiene ninguna noción de escribir este evangelio así como lo escribió Juan o como lo escribió Marcos. Lucas está escribiendo porque Teófilo le dice escríbeme los sucesos de la vida de Jesús. Y luego Lucas dice yo investigué. Entonces, es un estudio científico. Es una obra basada en evidencia. Entonces, cuando usted lee Lucas tiene mucho detalle, tiene muchas cosas especulares que incluyen su evangelio que es diferente. El hecho de que sean observaciones diferentes no quiere decir que no son iguales o que se andan contradiciendo. No. Y finalmente, Mateo escribe su evangelio al pueblo judío. Por eso él empieza con una genealogía. Él escribe la genealogía. La genealogía de Jesús porque él está hablando a judíos. ¿Entienden? Entonces, mucha gente que ve esto y dice ah, no, la Biblia se contradice. La Biblia se contradice. La Biblia no se contradice. Es como si alguien estuviera observando un accidente y hay cuatro observadores. Todos están de acuerdo a los cuatro observadores que hubo un accidente. Pero uno dice creo que el coche era blanco, el otro dice no, era gris, el otro dice tenía llantas cromadas, el otro dice no, no las tenía. Eso no son importantes. Lo importante es que hubo un accidente. Así también con Jesús. No dejemos que la gente nos diga la Biblia se contradice. La Biblia no se contradice. Esas son engaños que mete el enemigo para desanimar a la gente. No, esa Biblia se contradice. No se contradice, mi amigo. No se contradice. Entonces, hermanos, es es un desacuerdo hay un desacuerdo entre lo que piensa el mundo y lo que nosotros creemos en nuestra fe. El enfoque de esta serie final de la unidad sobre hebreos encontramos aliento para perseverar en la fe para mantener la mirada en Jesús y vivir para Él cada día. El escritor, hermanos, que no sabemos quién escribió este libro. Algunos dicen Pablo, otros dicen Apolos. Quieren que los hermanos judíos cristianos se acuerden que en medio de la prueba y la lucha había una esperanza fuerte. Ahora, esta escritura se está escribiendo en el tiempo de Neurón César en el año cincuenta y cuatro después de Cristo hasta el año sesenta y ocho después de Cristo. Y es un tiempo, hermanos, donde hay mucha mucha persecución a no olviden que esta carta está siendo escrita a judíos cristianos, judíos seguidores de Jesús. y ellos no son tan afectados como el cristiano. Y voy a hablar un poco en detalle al ratito para entender por qué el pueblo judío cristiano se está desanimando. Se está desanimando. Vamos a ver por qué es que se están desanimando. Entonces, el escritor quiere que los hermanos cristianos recuerden que en medio de la prueba y la lucha había esperanza en Jesús. En el futuro como en el pasado Jesús sería fiel conforme ellos perseveraban hasta el fin. Entonces, es una idea de que no es el que comienza sino es el que termina. no es el que vino y sembró y trabajó tuvo grandes títulos fue un gran siervo de Dios una gran sierva de Dios y luego al final se desanimó y perdió la fe y renegó de Dios y murió por la misericordia por la misericordia de Dios el Señor la va a rescatar pero no es el que comienza sino es el que sino es el que termina. El escritor reconoció que el pueblo había avanzado mucho en su fe los judíos cristianos habían avanzado mucho en su fe y estaban madurando dice por el uso de madurez espiritual les había dado una firme confianza en el Señor sustentado por la esperanza de la gran recompensa venidera pero algo había ocurrido y ahorita lo vamos a ver dice Hebreos 10 35 no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande garantón porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa entonces seamos pacientes seamos pacientes seamos pacientes cuando usted mire la iglesia que está vacía cuando usted mira que los cultos entre semanas no frecuentan la iglesia sea paciente no sea desanimado ellos desanimados los que se desanimen pero yo sigo con Cristo yo sigo con el Señor en este punto de vida de vida espiritual con Cristo la gente necesitaba paciencia dice según el tipoteo 4 por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor pues justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida que está diciendo se fiel se fiel adelante y esta exhortación nos hace pensar en Habacú capítulo 2 donde el profeta está clamando a Dios porque los hermanos hebreos ya no están leyendo el Torah están muy desanimados están siendo injustos hay mucha injusticia y el profeta Habacú le está orando al Señor Señor rescatanos de esta de esta de esta de esta rebelión que hay en el pueblo y Dios responde diciendo sigue viviendo por fe no le dice voy a cortar tu lucha no dice sigue viviendo por fe porque la promesa no miente aunque tardare si la promesa no miente aunque tardare porque sin duda vendrá Cristo viene donde están las puertas todas las señales lo indican que debemos hacer dice la promesa no miente aunque tardare porque sin duda vendrá el alma que no es recta duda si usted es una persona que me está escuchando por las redes sociales y está dudando es que usted está luchando y la carne lo está venciendo usted afírmese en la fe en Cristo afírmese en la fe de Cristo mire lo que dice Habacuc aunque la visión aunque la visión tardara aún por un tiempo más se apresura hacia el fin y no mentirá aunque tardare espéralo porque sin duda vendrán no tardará a él aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece más el justo o su fe vivirá que eso se diga de usted que eso se diga de mí que eso se diga de usted que me está viendo por las redes sociales que se diga de usted yo viviré por fe por fe a veces hermanos como creyentes necesitamos que se nos recuerden de donde nos sacó el Señor que éramos antes que vinieramos a las plantas de Cristo yo a todos ustedes por el general los he conocido los he hemos convivido y he visto su crecimiento espiritual su madurez espiritual y como éramos cuando recién nos iniciamos en el Evangelio como éramos como hablábamos cual era nuestra actitud cual era nuestra manera de ver las cosas como el Señor ha cambiado y sigue cambiando nuestras vidas y por eso dice el escritor refleja de donde el Señor te ha sacado de donde vienes desde donde Dios te ha levantado y lleguemos a la conclusión que no somos como el mundo y ya describí algunas de las cosas de este mundo y cuáles son pues las voy a estar repitiendo porque son falsedades todas las religiones nos llevan al cielo la Biblia se contradice todas tienen la verdad nada de eso es correcto nada de eso es correcto ¿por qué? porque eso no enseña la Biblia entonces no somos ahora voy a hablar ahora de la persecución que estaban enfrentando los judíos cristianos y bajo el mandato de César la fe cristiana estaba prohibida y operaba como iglesia clandestina los hermanos se juntaban en las catacumbas en las cuevas a escondidas pero el judaísmo no las sinagogas estaban registradas bajo el Estado las propiedades de los judíos cristianos eran confiscadas y sus posesiones embargadas ¿por qué? porque decían creer en Jesús ellos podían volver a los ritos y los sacrificios que dejaron atrás pero no podían adorar a Jesús en las sinagogas el escritor les anima a que no vuelvan atrás aunque tengan que perder sus posesiones aunque tengan que perder sus propiedades no vuelvan atrás los judíos cristianos tenían que negar a Jesús públicamente ante un magistrado romano por eso dice Pablo con razón dice Pablo porque para mí porque no dice Pablo porque no no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree nosotros no somos llamados para vivir escondidos debajo de una cama dice la Biblia que nosotros somos llamados para ser la luz y la sal de la tierra aunque nos cueste que nos recojan nuestras propiedades y nuestras posesiones sean confiscadas nosotros tenemos que declarar a Jesús como nuestro Señor y Salvador y esto me hace recordar de la pandemia yo recuerdo cuando llegó la carta del gobierno que me dijo que aquí en la iglesia no podíamos cantar que no podíamos cantar como no voy a cantar yo tengo que cantar que no toquen música que no toquen instrumentos y que hicimos hicimos caso no porque eso iba eso iba en contra de nuestra fe eso iba en contra de nuestra fe nos cerraron la iglesia nos fuimos para jugar ¿por qué? porque hay cosas que nosotros no podemos no hay hay cosas que no podemos hacer no podemos negociar y es nuestra fe por eso dice Marcos 8 dirigiéndose a estos judíos a estos judíos esto no es para para la iglesia ellos ya estaban siendo percibidos ya los estaban deteniendo dice porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adultera y pecadora el hijo del hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su padre con los santos ángeles que quiere decir no tú tienes que declarar que Jesús es tu señor y salvador aunque te quiten tus propiedades y te embarguen tus posesiones entonces hermanos igualmente nosotros hay cosas que nosotros no podemos hacer con excepción que nos tapen la boca no nos pueden tapar la boca que nos digan tú ya no puedes predicar por eso todavía estamos en las redes sociales por eso estamos todavía en las redes sociales el día que nos quieran cerrar la iglesia que nos cierren la iglesia nosotros seguimos predicando desde las redes sociales o si no nos vamos a jugar pero dejar de predicar de Cristo es imposible es imposible y esa era la persecución de los hermanos judíos que se estaban convirtiendo en cristianos la misma lucha que aquí vimos en esta iglesia cuando llegó la carta del estado no canten no toquen música no estén palmeando usando palmas eso no aceptamos eso no respetamos siempre respetamos cuando la distancia y la danza en la mano por esta puerta así y la otra pero una cosa no y es no dejamos de adorar a Dios no dejamos de adorar a Dios no dejamos de buscar el nombre de Cristo darle adoración que Él merece eso hermanos no olviden eso estaban sufriendo los hermanos y muchos se aguantaron muchos se aguantaron y permanecieron en la fe y Él está escribiendo ahora aquí el escritor de Hebreos 11 está escribiendo ahora héroes de la fe y luego empieza a hablar de los héroes de la fe hombres y mujeres que se esforzaron a través de la historia de Israel mujeres y hombres que mostraron una fe firme y constante esa es la base de nuestra creencia la fe en Dios la fe en Dios dice Hebreos 11 6 dice pero sin fe es imposible agradar a Dios sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan esa es la base de nuestra creencia la fe es el ingrediente esencial para entrar en una relación con Dios y ser agradable a sus ojos no podemos ganar el agrado de Dios con buenas obras o con la abnegación por eso está aquí esta cita donde está aquí este cuadro donde dice todas las religiones son iguales no señor no así no es casi la mayoría son de mérito tiene que ser esto tiene que ser lo otro la fe en Cristo está basada en la fe en la fe si queremos agradar a Dios tienes que creer que existe aunque no lo puedas ver no te puedo ver señor pero te puedo sentir no te puedo tocar señor pero siento tu presencia siento tu presencia estamos aquí el viernes estábamos orando en la oración orando por ustedes orando por un servidor orando por la necesidad del pueblo y sentíamos su presencia no podemos ver a Dios pero lo podemos sentir pero como es que tu dices que lo sientes es por fe hermano por eso esto lo que dice no es correcto no me incluyan al cristianismo no incluyan la fe cristiana porque la fe cristiana no es parte de este grupo de religión no 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 es no es no es parte y si hay alguien que dice eso póngase a leer el libro de Hebreos porque Hebreos lo dice bien clarito Dios nos llama a ser ante todo un pueblo de fe usted es una familia de fe la fe es el gran igualador ¿sabe lo que es igualador? ¿sabe lo que significa igualador? igualador la fe es la gran igualador iguala en todo el rico el pobre el intelectual el alfabeto todos son iguales cuando van a Cristo ¿por qué? porque lo que se necesita no es mérito no es dinero no es tu rango sino es tu fe tu fe el pobre y el rico son bienvenidos a la fe cristiana por su fe no por lo que tienen no por lo que saben no por el estudio no por la conexión antes era por ser hijos de Israel hijos de Abraham pero ahora no ahora todos somos iguales por eso dice aquí Pedro por eso dice aquí Hebreos es el gran igualador ¿por qué? porque todos entramos parejos todos judío no judío blanco morenito indio chino todos somos iguales todos somos iguales el judaísmo hermanos es una religión para los judíos si tienen ellos conversión pero son muy pocos los que se convierten no 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 el judaísmo es para el pueblo judío para los que vienen de la sangre de Abraham y ahí están las ideologías por eso Pedro dice no olvides de las ideologías porque los hebreos son buenos para las ideologías ellos tienen sus sus genealogías su famoso genealógico por años y siglos ahí están que se quieren quieren comprobar que son de la de la tribu de Levi o la tribu de de Benjamín nosotros no tenemos nada por eso porque nosotros lo que nos lleva al cielo es la salvación en Cristo por fe es nuestra fe que es la fe primero la fe reconoce la existencia de Dios sin ver a Dios nosotros reconocemos que existe Dios ¿por qué? porque creemos por fe que existe creer en la existencia de Dios significa afirmar su identidad soberana como creador hacedor del cielo y de la tierra entonces esa fe implica que como Él es creador hacedor de todas las cosas nosotros humildemente nos tenemos que someter a Él y eso es lo que yo no entiendo ¿cómo es que usted dice que tiene fe? yo no estoy hablando de nadie aquí en el en el auditorio pero ¿cómo es que usted dice que tiene fe? pero no se somete a Dios no es su visión usted va y hace como quiera pero dice que tiene fe en Dios si usted tuviera fe en Dios usted tuviera un corazón humilde delante de Dios usted estuviera sumiso a Dios a lo que Él pide de su vida a lo que Él pide de mi vida la verdadera fe cuando venimos a Cristo reconocemos que Él es soberano que Él es el hacedor de todas las cosas es un un espíritu de querer doblegarlos mucha gente no entiende ¿por qué es que ustedes empiezan a chillar cuando están cantando? ¿por qué están brincando? ¿por qué están saltando? ¿saben por qué yo lloro? ¿saben por qué yo empiezo a saltar? porque tengo gratitud en mi corazón hay gratitud en mi corazón gracias Señor por tu misericordia gracias Señor por tu gracia gracias Señor por tu favor es gratitud lamentablemente los aficionados del tri el día de ayer pues estaban muy inanimados los espectadores ayer pero les aventó un gol este mes y se desanimaron los hermanos los mexicanos se desanimaron parece que nos nos pusieron una una aguja en el globo se nos fue el aire y luego le metieron otro gol y caímos otra vez dos muy contentos echando gritos yo imagino cuánto costaría un viaje a 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 y esos boletos cuánto costarían oigan quién tiene esa clase esa gente tenía porque estaba el estado va a reventar sin embargo a la gente no le 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 costó gastar ellos querían estar con su selección apoyando a la selección del trick y perdido por eso el cristiano cuando está ahorita vamos a empezar a adorar a Dios brinque así como si estuviera en el estadio hasta carrera échale unos brincos esto es para Cristo y su selección aquí nunca te va a desanimar nunca te va a dejar decepcionado porque ahí siempre ganamos en Cristo siempre ganamos en segundo lugar que Dios es galorador de los que le buscan el discípulo de Cristo crea que Dios se preocupa por aquellos que creó que Dios es mundadoso y tiene compasión por quienes los hizo a su imagen entonces Hebreos 12 15 dice mirar bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura o sustorbe y por ella muchos sean contaminados que quiere decir en esta tristeza que posiblemente vas a sufrir te han quitado tus posesiones estar sin propiedades te quedas en la calle no dejes que sea una amargura que traiga raíz de amargura y vos estorbe porque hay una esperanza que tenemos en Cristo una esperanza que tenemos en Cristo que es más grande que esto entonces acabamos a reiterar que la fe en Cristo hermanos se inscribe en términos colectivos y relacionados por lo tanto que la gente debe preocuparse tanto por los demás como por sí mismo y ese es un gran problema en esta cultura porque esta esta cultura es el yo yo primero esta es la cultura en que estamos yo primero y que los demás se la arreglen como puedo pero yo primero y eso no es fe cristiana la fe cristiana es tener un corazón abierto y en el mes de diciembre vamos a poder mostrar ese amor colectivo para nuestro prójimo esta iglesia se va a esforzar para ampliar nuestra nuestra demostración para nuestra comunidad con obsequios de amor que podamos extenderles a nuestra comunidad y ojalá que todos tengamos ese espíritu colectivo ese espíritu de estar relacionados con aquellos que están sufriendo aquellos que tienen menos aquellos que no tienen la esperanza que usted tiene la esperanza que yo he recibido pero no es algo de nosotros sino viene a través de Jesús yo les pido que se pongan de pie y vamos vamos a aclamar al Señor reflejen lo que se ha hablado en esta mañana la fe en Cristo la fe del Señor el justo por la fe vivirá cómo va la fe en tu vida cómo está tu fe no dejes que decaiga sino que siga creciendo Padre Santo en este momento te doy gracias por esta congregación fiel este pueblo fiel juntos como hemos llegado hasta aquí luchando perseverando posiblemente no se compara lo que los hermanos del libro de Hebreos sufrían pero hemos sufrido y pero hasta aquí tú nos has ayudado yo te pido Señor que nuestra fe la podamos guardar cultivar y siga creciendo y que nuestra fe pueda contaminar a otros que están comenzando no pierdas la esperanza sigue perseverando en Cristo yo te pido por alguien en esta mañana que ha llegado a la casa de Dios con problemas con necesidades este lugar adecuado para venir y dejar nuestras cargas en este altar tú vistas todo para que nosotros pudiéramos ahora clamarte a ti pedirte por nuestras necesidades yo te pido por alguien que está escuchando en las redes sociales que posiblemente no tiene una iglesia donde acudir o posiblemente si tiene una iglesia pero no quiere asistir a él oh señor cambia ese espíritu que hay del mundo ese espíritu del yo yo primero y luego de otras cosas como ir a la iglesia no en Cristo Jesús Cristo es primero él es primero porque él es nuestro salvador y a él le debemos todo lo que somos yo te pido por alguien en esta mañana todo esto te lo pido en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gloria a Dios